Esa exclusiva que nos va a dar usted. Primero voy a leerle dos noticias para que usted se ponga en contexto. La primera de todas es que Olona cuenta con financiación española para crear un partido tras las municipales. Y la segunda noticia que dice que Macarena Olona eleva a Lorda Gonavos y desliza que tiene información privilegiada. Directamente, don Roberto Centeno, ¿de dónde va a sacar el dinero Olona para financiar un partido después de las elecciones? ¿Y cuál es esa información privilegiada que denuncia en los medios de comunicación? Bueno, empezando por lo segundo, la información privilegiada que tiene no tengo ni la menor idea. Entre paréntesis, quiero clarificar una cosa. Yo personalmente jamás he hablado con Olona y no la conozco personalmente, no he tenido el gusto. Sin embargo, por otra serie de razones, a través de Cristina Seguí, que ha hecho un trabajo en Valencia impresionante, claro, es que esta señora, ella solita, esta solita, que es una represaliada de la cúpula de Bosch, es la que ha acabado con Oltra, mientras que Bosch no movía un dedo hasta que todos estuvieron sentados en el banquillo, que fue en febrero cuando estuvieron sentados en el banquillo. Es decir, es inaudito que los señores de Vox no tengan en Valencia a nadie, a nadie que signifique nada. Entonces, miren ustedes, el tema para mí, para mí personalmente y para otra serie de personas, es muy sencillo. Valencia, junto con Navarra, es por donde se puede romper España. Y Vox la ha abandonado. Tan es así que en este momento, en este momento, aparte de lo que acabo de contar de Cristina Seguí y de poner contra las cuerdas y sentar en el banquillo a todos estos delincuentes, no tiene a nadie. Pero la pregunta es, don Roberto, ¿quién está detrás de esa financiación de un nuevo partido para Macarena o Lona? ¿Quién podría estar detrás? Vamos a ver. Esa es la exclusiva que usted nos tiene que dar. Por no señalar a nadie. Yo personalmente, y en la medida de lo posible, y algunas otras personas, estaríamos dispuestos siempre que haga algo que tenga sentido. Pero yo creo, yo creo... ¿Y ese algo que tenga sentido, qué quiere decir? Que tenga sentido. Es decir, vamos a ver. Que ella se presente en el sitio donde pueda sacar mayor rendimiento político. Político. Que concretamente es en la Comunidad Valenciana. Mire usted. O sea, que usted le financiaría una selección a Lona si se presentara a la Comunidad Valenciana. Exactamente. Usted y otros empresarios, digamos. con otras personas. Vamos a ver. Si además es que estamos hablando de muy poco dinero. Es decir, que no. Fíjese, vamos a ver. Ciudadanos, cuando empezó, yo, bueno, la cantidad de dinero que tuvieron que invertir fue ridícula. Y sacaron 40 y tal. Porque, entre otras razones, si las encuestas lo demuestran, y ahora les daré una exclusiva que verán mañana en los periódicos, en el Ocaidiario en concreto, los bancos te lo prestan, ese dinero. Te lo prestan como se lo prestaron a Ciudadanos, que sacó 40 y tantos escaños y no lo conocía ni su padre. Bien, pues la noticia que te tengo que dar es que en este momento se está realizando, bueno, se ha realizado ya y se publicará mañana en Ocaidiario una encuesta a nivel nacional, las encuestas que publica Ocaidiario sistemáticamente todos los meses. Y Eduardo Inda ha tenido la vista y el sentido político, porque es una de las personas que más sentido político tiene en este país, de pedirle a la gente que le hace la encuesta que incluyeran a Olona. Es decir, que mañana por primera vez en la historia, nunca mejor dicho, va a salir una encuesta en la cual están naturalmente todos los partidos del arco parlamentario y Olona. Bueno, pasa mañana mejor dicho, mañana por la tarde hablaremos, pero eso es lo que va a salir en Ocaidiario y lo sabremos. Ahora bien, ahora bien, es obvio y notorio que sea cual sea el puesto que mañana con el que mañana aparezca en Ocaidiario. Pero la encuesta ¿sabe usted la pregunta? ¿Perdón? ¿La pregunta cuál es? No, la pregunta es, perdón, no hay ninguna pregunta, es simplemente esto, ¿a quién votaría usted? Es decir, es una encuesta de intención de voto en las generales, perdón, en las generales. Bien, a lo que quiero decir es algo que es muy obvio, esto se le ocurre hasta un diputado. Miren ustedes, si la cifra que mañana veamos en Ocaidiario, ella la multiplicaría por tres o por cuatro si además de presentarse a las generales se presenta a las en Valencia, que es donde se tenía que haber presentado y no en Andalucía. Esto fue un capricho de Santiago Abascal y fue peor que eso porque luego además no la dejó realizar la campaña que ella quería realizar, sino una campaña light para congraciarse con el Partido Popular porque la intención o la prioridad la prioridad de... La prioridad... Apaga el teléfono, Don Roberto. Ya está apagado. Y perdón, perdonen ustedes. Esto, la... Era César Vidal que me llamaba desde Miami contestando una llamada mía, pero bien. Esto decía... Vaya terminando, Don Roberto. Que Santiago Abascal, el objetivo suyo era quedar a bien, sacar un buen resultado, un muy buen resultado en Andalucía y quedar de maravilla con el Partido Popular. Lo cual, evidentemente, eran dos cosas absolutamente contradictorias. Santiago, ¿cómo se te ocurrió a ti pensar que podías hacer las dos cosas? Y le prohibió radicalmente que atacara a Orilla por donde lo podía haber destruido. Que era por la desastrosa gestión económica que había hecho, que había sido la peor gestión económica de Andalucía. Bueno, desde los Reyes Católicos, porque perdió, perdió, perdió Andalucía con este caballero de Bonilla. Perdió, era el cuarto, la cuarta región más pobre de España. Bueno, pues, después del Bonilla la han adelantado a Extremadura en renta per cápita y Melilla en renta per cápita. Y ahora es la segunda, ha pasado de la cuarta a la segunda y tiene el récord de paro. Y ahora dice que va a ser la locomotora de España, de Europa y de la galaxia. Pero bien, eso no se lo permitió Santiago. Entonces Santiago, y bueno, y no le permitió tampoco el atacarle por haber mantenido íntegra toda la estructura del robo y latrocinio del Partido Socialista, que prometió a sus votantes que la cambiaría totalmente y no tocó a nadie, sino que la aumentó.